Este miércoles en conferencia de prensa el gobernador Esteban Villegas Villarreal reiteró que se continúa con la búsqueda de nuevas empresas extranjeras para que inviertan en la entidad, que generen una derrama económica y empleos mejor pagados. Yo espero que estemos dando buenas noticias antes de que termine el año y otras muy buenas en el primer trimestre del año. El CLIP, digo, no lo quiero decir así para que no... dicen que del plato a la boca se cae la sopa, pero nos puede quedar corto. Y entonces yo voy a tener una reunión antes de que termine el año con algunos empresarios para pedirles que empiecen a desarrollar parques industriales y naves especulativas. Durango está llamando la atención que la empresa había investigado a profundidad las características de Durango, el potencial que tiene para ellos como empresa y ser Durango una alternativa para ellos para iniciar sus trabajos no solo en México, sino en América Latina. Jaciel Chacón Bueno, director de proyectos y programas estratégicos del gobierno del estado, resaltó que durante la gira de trabajo se tuvo la posibilidad de establecer un contacto con dicha empresa que instalaría una planta de producción en 40 hectáreas y un crecimiento de la ocupación de empleos de 180 en una primera etapa, un segundo periodo de 1.440 y para terminar en 2.700 plazas laborales. La llegada de esta empresa detonaría un nuevo sistema técnico en la entidad, ya que se dedican a producir vehículos autónomos, terrestres, aéreos y marítimos, además de que traerá consigo un desarrollo tecnológico para la región. La posibilidad ya muy cercana, como le comentó la doctora, ahora en diciembre de poder firmar una inversión para el estado de arriba de los 140 millones de dólares, establecería una planta de producción en una superficie de 40 hectáreas. Por otra parte, el mandatario estatal adelantó que este jueves enviará el presupuesto 2024 al Congreso del Estado para su análisis y posteriormente su aprobación. Así mismo, aprovechó para mencionar que está a la espera del apoyo extraordinario de la Federación para pago de aguinaldos, pero insiste que, con o sin el apoyo, se entregarán en tiempo y forma. Cuando yo entregue el gobierno, lo voy a entregar con menos deuda y haciendo muchísimo más cosas, y cosas de adeveras, grandes, que cambien la dinámica de Durango. Hay ajustes que hay que hacer, por supuesto que hay que hacer ajustes, hay metas que a lo mejor no alcanzamos como hubiéramos querido alcanzarlas, hay que hacer ajustes, hay que reacomodar las cosas, y que el 2024 sea un año que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Y yo estoy convencido que lo vamos a poder lograr en menos de lo que todo mundo cree, o en menos de lo que normalmente se podría hacer. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.